Este es el canal de la ciudad de Guadalajara Aquí con mi estimado amigo Iván, de zona cero, 10 kilómetros de mountain bike Ahí están Ahora si nos vamos a unos 6 kilómetros de trail Una locura más, duatlón, duatlón Un domingo Para ver como estamos De cabeza y de corazón Saluda Iván Chito De cabeza hay que estar, hay que estar junto del mar De cabeza hay que estar Si esta sano Si esta sano de la cabeza no te acuerdas de la cereza De acuerdo Iván La buena experiencia Vamos a cambiarlo rápido porque nos toca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Súmese! ¡Venga! ¡Esta cosa es muy bonita! ¡Felicitaciones a todos quienes están llegando hasta el último espacio de esta gran competencia! ¡Venga! ¡Salud! ¡Salud! por ahí dos animas que acaban de llegar ¡Felicitaciones por haber participado y haber disfrutado de este trayecto tan hermoso y tan bonito que es para cada uno de nosotros!